Que me has abandonado Llevame a mi Que hubo que hubo que amigo Que rollo Que dice la plebada Esa Splicer no se calla de la roña Con su hija o su hijo no se que Me da mucho miedo viejo Hoy no iba a hacer stream pero pues Haciendo picadillo y con el baixo Llevame a mi Llevame a mi Digo que no se calla Esa wey Y pues vamos a dar un rato Y ahora después no llegamos Ya hicimos la bomba Después de la bomba Si nos despacho a la puerta de Ryan Y ya No recuerdo la neta No recuerdo Pero vamos a ver que sale Pero vamos a ver que sale Y esa dueña No se calla Así que la vamos a tener que callar Un balazo Vamos a tener que carraquear viejo Para que se calle el salón No se calla ¿Lo tienes tú? Hola Ay 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 Peque la puta frutal que giraba como una peonza y vertía zumo al gaznate de Ryan, haciendo que ese cabrón se ahogara. Pero en realidad no era un árbol. Cuando lo vi más de cerca, era el control del núcleo, el cacharro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan. No se puede cortar la energía, proviene directamente de las chimeneas volcánicas. Ryan siempre tiene corriente, aunque supongo que podrías ahogar a ese hijo de perra en ella. ¿Qué pedo? Ese diario no... Esa nota de voz no la habíamos sacado. ¿Qué pedo? WTF, mami. WTF, bro. Vale, ya tenemos balitas, mira. Y ahora nos faltan balitas, bro. Y las torretas, bien gracia, ¿no? ¿Qué pedo del monte de rojo? Yo he puesto la pista y me trajo un rato de rojo del muerto de rojo del mundo. ¿Ao tomo una foto? Sí, pusele, pusele. Me guapo. Wuuu Bienvenido al bandido de la munición A ver si Eh, no nos doblaba ¿Qué tal si? Si ya no nos dejamos pelear Ya no nos dejamos pelear Ya rescatamos a todas las líneas ¡Escuchadón! ¡Escuchadón! Ahora aquí sale un especial Pero el juego que viene ¡Escuchadón! ¡Fuad! Parece que el océano tiene ganas de recuperar este rincón de Raftoon. Esto pasó nada más empezar la guerra. Leí sobre el tema en los periódicos. Adelante. Veré que puedo averiguar para ayudarte. Ah, huevo, no me ha bloqueado ahí. ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No, loco! ¡No sonó! ¡No logramos arriba, señor! ¡No logramos arriba, no logramos arriba, no logramos arriba, no logramos arriba. ¡No logramos! ¡No logramos arriba, no logramos arriba! ¡No logramos arriba, no logramos arriba! ¡No logramos arriba, señor! Si interpreto correctamente estos planos, puedes canalizar ese flujo de magma por medio de la válvula de desvío. Evaporara toda esa agua en un santiomén y podrás llegar al núcleo, pero seguro que Ryan se dará cuenta, te convendría establecer un perímetro por si acaso. Vete venido a ayudarme. El desgraciado paquín chido. ¡Oh! Todo se le han pasado dando los órdenes. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree el atleta? 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 ¿Pero poner trampa? Si no de todos modos... Ahorita lo podemos poner. Pero según yo, aquí aparecen varios explíces, varias gentes. Y también un virote de trampa y 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 a ver no no se puede recoger chale y 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 incluso en el libro de las mentiras a veces se halla la verdad hay ciertamente un momento para todo y ahora que te veo en carne y hueso sé que no puedo alzar la mano contra ti pero he de decirte que eres mi mayor decepción me escucha tu amo hazlas puedes matarme pero jamás tendrás mi ciudad mi fuerza no está en el acero y el fuego eso es lo que los parásitos no entenderán jamás hay un momento para todo un momento para vivir y un momento para morir un momento para crear y un momento para destruir y 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 a un hombre a matar o a un esclavo el hombre elige el esclavo obedece adelante detente detente quieres quieres una frase poderosa una frase familiar quieres 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 ahora ve al despacho de raya y mata a ese hijo de perra quieres siéntate quieres levanta quieres salta el hombre elige el esclavo obedece mata el hombre el hombre el hombre elige el esclavo obedece obedece el 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 La genética de Ryan y metela en esa maldita maquina, ¿quieres? ¡Chale! Ryan, no lo pudo haber dicho mejor Pues si, es un esclavo este wey, el que traemos La simple... No sé Lo crearon genéticamente, lo alteraron Todo ese rollo La neta esta parte, me da un chingo de coraje wey, porque Yo al chile hubiera elegido no matar a Ryan Osea, esta es... Yo digo que esta decisión de... En esta parte del juego hubiera estado perra Osea, como lo del Hero System de rescatarlas o cosecharlas Que nos dieran a elegir, que pudiéramos haber elegido entre... Matar a Ryan o no Y a partir de aquí... Hubiera cambiado el final del juego O algo así, no sé Pero hubiera estado perra que... Nos hubiéramos podido elegir aquí Se matara a Ryan o no Yo la neta no lo hubiera matado porque... Pues que se... Me da coraje siempre esta pinche cena Porque es cuando te das cuenta que el Ryan de este lado siempre nos manipulo Pero pues, que se le va a hacer? Así lo que hicieron los observadores... El... Ya no recuerdo el nombre del compa este que hizo el reaction, el director Y punipeo de todo mundo es un juegazo Pero yo creo que esta decisión es la... Más importante de todo el juego y es la que pudieron haber dejado al azar... A la elección del jugador Y ya... A partir de aquí, en el final del juego Bueno, normal No se va a trabajar ¡Buen trabajo chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de terminar con esta farsa No hay ningún Atlas, chico Nunca lo hubo Los que nos dedicamos a esto, solemos adoptar gran variedad de aliás Por eso me ama chinkorate así que supongo que te debo un poco de sinceridad soy gran content la verdad a lo largo de mi vida he tenido muchos socios pero tú claro que quizá tenga algo que ver con ello el hecho de que estés genéticamente condicionado para saltar como un coque en España cada vez que digo ¿quieres? pero un sí en cuanto esta máquina termine de procesar la llave genética que has recuperado de Ryan Raptor será mía de cabo a ramo te has borrado como un buen amigo ya sabes lo que se dice no me dices nunca gracias por todo chicos no olvides saldar a Ryan de mi parte cuidado el señor muerto muerto no me dices no me dices perfecto Gracias. Gracias. Eso también me da un montón de coraje, güey. ¿Por qué la tenemos? Se esperó hasta que matáramos a Ryan para que... Para decirnos eso. O sea, la conocemos casi al principio del juego y... Casi al principio del juego. Y nunca nos dice eso la hija de su... Son of a bitch. Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total, pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. Hasta ahorita. ¿Ya me puedo ir o no? Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Su chum diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá hayas respuestas en el piso de Fuchón, en Mercury Suites. Sálvate Fontaine, dice... Una niñita que hemos salvado. ¿Quién es? ¿Qué olé ahí? ¿Es el que me salvó? Mira, esta está bien bonita. Se parece a la... A la Alicia, ve la que se parece a la Alicia. Qué bonita niñita. Y esa vieja allá, la está encerrada, la convirtió en monstruo, güey. Quiero la que haces de buena. Y aquí están los ositos, güey. Qué bonita niña. ¿Qué olé ahí, güey? Un botichín. Una batería, quién sé por qué. Allá. Ah, ahí. Una jeringa de aquí. Espero, ya lo tengo lleno. ¡Uy, sí, ven contigo! ¡Julie! Espérame, espérame, espérame. Mamá Tene Maun dice que nos ayudará. ¡Hola! Ahí está otra. ¡Ah, discurso, güey! ¡Adiós! Todo silenciado el... Ahí está. El que nos salvará a todos. ¿Quién es? Ha venido a ayudarnos. ¡Qué bonita! ¡Ven a la puerta, por favor! ¡No! Bien. Bien. Me ha hecho enviadora a la morrilla de pequeño. Ahora sí, jueces. Ahora te has aliado con Tene Baume, ¿eh, chico? Está hecha una auténtica madraza. Muy bien. Ha sido divertido, chico. Pero ahora es a que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? ¿Eh? He dicho que vayas a que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? ¡No, perro! ¡Ah! Parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera. O sea que no bailas al son de... Con tu mollera. ¡Con tu mollera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Qué oposición del cerebro que le diga a tu corazón que te es relatis! ¡No inmediatamente! ¡Claro! ¡Debraseado! ¡El corazón es un músculo muy destacado! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me cae! ¡No me cae! ¡No me cae! Ahora sí, soy un poco coño ¡Bum! ¡Hecho! Y pues bueno racita Plevada, plebones, chamacada Hasta aquí va a quedar el stream Del día de hoy Espero que les haya gustado, espero se les hayan pasado bien Se les haya servido de guía o algo así también, ¿por qué no? Y pues nada, sería todo racita Les mando saludos Muchas gracias a los que lo hayan visto por Twitch Y a los que lo hayan visto, a los que lo vean también por Youtube Muchos, thank you, muchas gracias Y pues nada racita Se lo lavan Y nos vemos Al chile sí me da un chingo coraje esta parte Te voy Y os vemos Gracias.